Música Se realizó el primer festival Conex de Música Clásica, un evento para acercar la disciplina a todos los públicos con música en vivo, conciertos didácticos y un laboratorio interactivo para acercarse en carne propia a la música clásica. Queríamos hacer algo que invitar a ese público que de repente visualiza la música clásica como inaccesible, tiene algunos pequeños prejuicios, piensan que es aburrida, que hay que estar bien vestido para ir a verla, que es solamente para una elite y nosotros creemos que no, uno no puede disfrutar algo que no conoce. Yo soy absolutamente partidario de que el artista tiene que generar y generar y que se tiene que hacer cargo si la gente no se acerca. Celebro profundamente que se haga esta movida justamente para atraer nuevos públicos y para acercarlos y para que vean que no muerde y que es una estética de la cual se puede disfrutar sin necesidad de saber nada de la cocina, nada de lo específico. La música clásica hay que difundirla, hay que descontracturarla y hay que sacarla de los ambientes donde están siempre hoy. Lamentablemente gran parte de la población cree que la música clásica significa estar con un smoking, como decía el maestro, y es algo acartonado y aburrido y en realidad es todo lo contrario. Antiguamente era la música popular, la gente bailaba el minué en la época de Bach, como hoy se baila la cumbia. Quizás de acá a 500 años estemos hablando de los compositores de cumbia como grandes compositores de lo que sería la música clásica dentro de 500 años. Estamos en lo que es una especie de demostración de lo que son los instrumentos de música clásica o denominada música de orquesta y la idea es un poco acercar estos instrumentos a la gente y al público común, que conozca instrumentos que por ahí nunca experimentó, nunca vio de cerca. Así con la música la protagonista los dejamos disfrutando de este festival Conex 2015. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.